¿Qué es el Tribunal Constitucional? Pero es que no es ese solo el problema. El problema también viene en que muchas veces los políticos toman decisiones en virtud de esos profesionales y expertos que luego no aparecen y que no existen y que no constan, en los cuales ellos toman una decisión de ir hacia un lado o hacia otro y llevan a toda la sociedad detrás de ellos. Lo que sí se puede enjuiciar, que se está enjuiciando, se está investigando, es si ha habido un lucro por parte de ellos o de su entorno en cuestiones económicas, en cuestiones de administración de los recursos del Estado. Pero lo que tenemos claramente es que aquí cualquier iletrado, y nunca mejor dicho, o cualquier, vamos a llamar, indigente intelectual, puede ser político, puede ser ministro, puede ser responsable de todos los españoles en cuestiones fundamentales y que tome decisiones totalmente arbitrarias y sobre todo absurdas y nadie de puras responsabilidades con él. Ese es el problema que tenemos en España.